... ...cañones, tiros y caballos envueltos en una gran batalla. Es lo que hasta hace apenas unos minutos hemos podido ver en las calles más céntricas de Zaragoza... ...centenares de soldados llegados de toda España y Europa han invadido el coso de la capital aragonesa... ...para recrear uno de sus episodios históricos más importantes, los sitios de Zaragoza. Los nervios se notan en el ambiente instantes antes de la batalla. El enemigo nos ha dado cuenta que me ha infiltrado a ver sus planes de batalla secretos... ...está preparando su estrategia de batalla, el mariscal está taquicárdico perdido... ...y lo digo de verdad porque es que tiene que coordinar a un montón de regimientos... ...con los que no suelen ser los de su ejército. Soldados de Zaragoza vigilan de cerca los movimientos de sus contrarios... ...polacos, rusos, por supuesto franceses... ...todos se preparan para la lucha. En este momento limpiando un poquito el arma para que no me falle durante la batalla. Yo vengo de Toulouse, en Francia. Como hicieron hace más de 200 años, las tropas entran por el coso. Hoy no hace falta más que mirar esta imagen para echar la vista atrás... ...hasta principios del siglo XIX, como ven, decenas de soldados se preparan para luchar... ...en el que pasaría la historia como el primer sitio de Zaragoza. Y lo hacen como entonces, recibiendo la bendición de su capellán y sin titubear al cargar el arma. ¿Lo que estáis viendo aquí? La guerra, la guerra. Me lo estoy pasando de miedo. Está muy bien. Es la primera vez que lo veo así tan de cerca. Hoy la pólvora vuelve a empañar el coso. Esta vez, eso sí, sin sangre ni víctimas. Y otro gran espectáculo es el que podemos ver estos días por las calles de Zaragoza. La ciudad está inmersa de nuevo en el ambiente de la guerra contra el ejército napoleónico que asedia la ciudad. El ambiente huele a pólvora y hoy, domingo, las representaciones han llegado hasta el castillo de la Aljaferida. Llegan magullados, pero con paso firme. Antes de la batalla lo recibe Bogiero. Hoy voy con el sable en la mano porque ayer estaba en estado mayor, pero esta vez ya me toca, de hecho voy despachugado y todo, porque me toca combatir ya a lados nuestros. Vamos a enfrentar el mejor agil todo a la época. No sabemos cómo acabará. ¡Defender esto! Las tropas toman posiciones y los tanques comienzan a atacar. El enemigo supera en número y armamento y pronto las bazas españolas se cuentan en el suelo. Esto es la parte de la derecha, según miras la de la derecha. Hemos estado ahí defendiendo el castillo como hemos podido, hasta que al final, bueno, pues nos han sobrepasado. En medio de una ciudad en ruinas, los soldados se protegen en la alzafería, pero no es suficiente. La bandera francesa ya ondea en tierras zaragozanas. Bueno, ha quedado porque la historia no se cambia, pero bueno, es la manera de demostrar a la gente, como lo digo ayer, que es la manera de descubrir cómo se pasan las batallas antes. Es un momento histórico y el pequeño, pues claro, lo tiene que ver. Es una cosa interesante para la primera vez que lo veo. Los cañonazos, que ha sido muy fuerte terretuma por dentro, pero me ha encantado. Al final las tropas españolas capitulan y, aunque más magullados y menos firmes, Palafox recuerda. ¡Y en Carabozas no se rinde! ¡Viva, Carabozas! ¡Viva, va! Nos vamos ya, señores. Gracias por habernos acompañado. Hoy nos vamos con imágenes de las recreaciones de los sitios que han podido verse estos días por las calles de Zaragoza capital. Disfruten de este lunes. ¡Defender esto! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete!